Una vez más, hoy aquí a través de la cuenta de arroba.cnmodelos a nivel nacional, compartiendo estos momentos de relax donde hablamos de todo un poco, en unos instantes se unirá el productor de moda, el señor Edison Guerrero, quien también ha sido por 10 años el productor de las pasarelas del evento que realiza Ecuador Fashion Week, el evento que realiza CN Modelos, y él que también ha sido forjador de reinas de belleza y ha tenido sus propios programas de televisión, nos acompañará para hablar sobre este mundo de la producción de pasarelas de moda. Quiero agradecer a todos los amigos que nos están visualizando en estos momentos. Muchísimas gracias a Angélica, a Antonio, a Domité, a todos los que día a día están tras esa pantalla de la computadora o del celular, haciéndonos esas preguntas que nos interesan tanto. Entonces, es súper importante que nos comuniquemos ya con nuestro invitado especial, Edison Guerrero, quien ya está con nosotros. Y vamos, vamos inmediatamente a ya invitarlo para que nos acompañe y transmitir junto a él. Ya, 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 hablar de todos esos temas que nos apasionan a los fashionistas. Hola, mi querido Edison, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, te voy a ser honesta y les voy a contar algo a los amigos el día de hoy. Mi gatito, la mascota de la casa, lamentablemente falleció. No sabemos exactamente el motivo. Parece que probablemente haya comido algún tipo de alimento dañado. Vivimos en una urbanización cerrada y, bueno, Kurt, como lo llamaban mis hijos, Juan Martín y Ariel, pues, ya no está con nosotros. Una gran pena. ¿Sabes qué? He llorado por horas. Parece mentira lo que una mascota signifique en un hogar. Tú lo lograste conocer, grandote. Parecía un pequeño tigrillo. Sí, me dio mucha pena. Sí. Qué pena me dio. Él era bien amoroso. En todo caso, no quiero ni comparar lo que es que se vaya una mascota que ha estado con uno diez años, ocho años, cinco años, a lo que ha de ser ese dolor imperceptible, imperecedero, imperceptible para los demás y tan real para las personas que en este momento, Edison, han perdido familiares. Entonces, ¿cómo ves, antes de entrar en materia, qué es lo nuestro, cómo ves esto? Tú, yo sé que tú estás en estos momentos viviendo solo. ¿Cómo te sientes al estar aislado, tú y yo, que somos personas tan sociables, que nos gusta estar y que amamos estar entre el público? Bueno, nada. Primero, agradecido, Ceci, por volvernos a conectar. Ahora, desde esta parte, cuando estuve, pasé casi tres semanas en tu casa, pues, tú hacías los en vivo, estábamos ahí apoyándonos, pero bueno, desde esta parte, pues, súper agradecido. Bueno, imagínate, yo ya vamos al día cincuenta, creo yo, con respecto a la cuarentena. Yo pasé treinta días aquí en mi casa, como te lo comenté a ti, se lo comento a muchas personas. Yo quería primero aislarme y obviamente descartar que tenía cualquier síntoma, porque como yo siempre digo, hay que tomarlo con bastante responsabilidad. O sea, hay que saber si realmente tienes cualquiera de los síntomas que debes aislarte y yo, pues, esperé por completo que no me pasara absolutamente nada para poderme movilizar de aquí. Entonces, ya después, pues, bueno, estuve algunas semanas en tu casa y, bueno, con mucha pena, ¿no? Yo pienso que, aparte de la ansiedad que nos genera el estar encerrado, imagínate, también siento que es un tema bastante preocupante porque estamos viviendo una realidad, una realidad que no se puede esconder, porque más allá de las cifras oficiales que hay, hay redes sociales, hay mucha información adicional, que yo creo que es la que realmente está valiendo ahorita, porque si te pones a analizar, yo siento que no son tantos casos como son los oficiales, sino creo que son muchos más y, bueno, tenemos que seguir con las medidas que el gobierno ha designado. Esto se va a extender un mucho tiempo. Yo creo que ha sido el momento de reinventarnos, el momento de poder autoanalizarnos también y ver de qué estamos hechos, porque si bien es cierto, cuando estábamos en la vida cotidiana, nuestra vida era un poco más fácil o mucho más fácil y ahora es que aprendemos a valorar una serie de situaciones que tal vez en los momentos de vivir una vida cotidiana no lo hacíamos. Entonces, yo estoy un poco preocupado, pero a la vez también tranquilo, porque, bueno, gracias a Dios tengo amistades como tú, amistades como personas muy cercanas a mí que me han dado una mano. Como tú dices, yo estoy solo aquí en el Ecuador y, bueno, también preocupado un poco por mi familia, que a pesar de todo, pues la enfermedad en Estados Unidos, perdón, en Venezuela, no está como en Ecuador, como Estados Unidos, que obviamente los casos son mucho más extensos y en grandes cantidades, ¿no? Vamos a imaginarnos el mes de, vamos a poner un mes así, se podría decir un poco a ojo de pájaro. Vamos a imaginarnos que estamos agosto ya, que de alguna manera nos hemos acondicionado a esta situación y empiezan la producción de eventos porque las Olimpiadas se postergan, los fashion wins se postergan, pero no se pueden dejar de hacer porque son la imagen en el mundo y en la industria de la moda y del modelaje a nivel internacional. Particularmente por CN Modelos han pasado más de 150 mil estudiantes en los últimos años y esas son cifras bastante modestas. En 35 años a nivel nacional yo te hablaría de un cuarto de millón de personas que han seguido algunos de nuestros cursos de superación personal, de imagen, de postura, cosas que te cambian la vida y que no son superficiales como alguien podría decirlo por ahí. Yo pienso que el saber y el tener una imagen adecuada para proyectarte es la base del éxito, así mismo como los estudios. Porque a mis oficinas a nivel nacional han llegado personas que han tenido dos, tres masterados, pero lamentablemente no sabían cómo comportarse en una mesa, cómo llevarse los alimentos, cómo caminar, cómo vestirse. El tema ropero. ¿Qué es para un hombre forjador de reinas que tiene que buscar lo máximo de la plenitud externa física en los modales, en la actitud? ¿Y qué es para ti? Uno de los tops a nivel latinoamericano en preparación de reinas de belleza. Las cosas que hacen que la chica se lleve la corona. Entremos un poquito en el mundo de Edison Guerrero y sus reinados y después vamos a seguir con la producción de eventos. Bueno, si tú bien lo dices, creo que lo has respondido. Yo pienso que los valores, los principios, la parte educativa viene desde casa. Si bien es cierto, las niñas cuando van a ingresar a un reinado de belleza también van a la par de sus estudios, ya sean de colegio, cuando son team, o ya sean universitarios, cuando ya están, son mayores de edad, o tienen ya 17, 18 años. Entonces eso sí te da de repente una base, una base para nosotros trabajar. Pero como tú dices, nosotros tenemos que en realidad hacer un trabajo bastante analítico y de psicología emocional para saber realmente qué es lo que a la chica le hace falta, porque los parámetros de los concursos de belleza han cambiado completamente. Cecilia, ya ahorita no gana la del metro ochenta de estatura, ni gana la más bella de cara, ni, o sea, han cambiado muchísimo los parámetros en los reinados de belleza. Entonces, ya partiendo desde allí, la mecánica cambia completamente. Entonces, yo considero que aparte de este autoanálisis psicológico que le hacemos a las chicas, cuando van a un reinado de belleza, lo demás, sabes que con un equipo de profesionales en el área del maquillaje, del estilismo, de la fotografía, de diseñadores, hacemos lo demás, pero esta parte, que es la parte como más fuerte de poder que las chicas aprendan a manejar sus emociones, es la parte complicada. Entonces, si se hace un autoanálisis, las chicas primero tienen esa parte, tienen que trabajar esa parte interior, esa parte de empoderamiento, esa parte de seguridad, esa parte de poder sentir por qué quieren ser reina de belleza. Yo conversaba con una chica que estoy asesorando el día de hoy y le preguntaba, bueno, ¿y por qué quieres participar en este reinado? O sea, ambiciosamente, porque siempre nos responden, bueno, es que me gustaría hacer obra social, me gustaría ser la representante de mi país, o de mi provincia, o de mi cantón, pero no tienen esa ambición que realmente, actualmente, una reina de belleza necesita. Es decir, ¿por qué en la parte de proyección y en la parte de seguridad tienes que también sentir esas ganas de que ambiciosamente lo quieres lograr porque quieres lograr un objetivo, porque quieres ser una artista reconocida, porque quieres estar en el mundo de la televisión, por mil cosas. Porque quieres ser alcalde o presidente de tu país. Completamente. Hemos tenido esos casos. No nos vayamos más allá. Un Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California. Definitivamente la plataforma de un Ronald Reagan, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos y fue actor. Definitivamente esa popularidad ayuda, ¿verdad? Y te abre puertas. Yo siempre he dicho, a ver, ¿qué quieres tener tú como asistente? ¿A una chica muy linda cualquiera o a la que fue reina de Guayaquil o ex mi Ecuador? Todo el mundo contesta, ah, yo quiero la Miss Ecuador, quiero la Miss World, quiero la reina de Guayaquil. Entonces, por lo que comprendí, se les hace un test psicológico y tienen apoyo psicológico las candidatas. Imagínate tanto rechazo, tanta gente que le dice que es bella y tanta gente que le dice, ¿por qué ganaste si era la más fea? Claro. No, y te digo una cosa. Es impresionante y con todo el respeto lo puedo decir. La mayoría de las candidatas reinados o reinas de belleza son las mujeres más bellas, pero también las más inseguras. O sea, en realidad a veces buscan tanta perfección que en realidad ellas mismas dudan, a veces de sus capacidades físicas, de sus capacidades profesionales, de sus atributos, o sea, intelectuales y de belleza, que yo digo, Dios mío, ¿no te ves lo linda, lo espectacular que eres? No, lo que pasa es que no me gusta porque la ceja la tengo más alta que la otra o porque tengo un poquito de repente, no sé, tengo un poquito de eso. Me faltan, quisiera tener menos la cintura más chiquita, siento que tengo juanete, o sea, cosas, o mis dedos no me gustan, son muy anchos los millos, cosas que para cualquier ser humano serían una tontería, pues para ellas significa mucho. Bueno, estábamos viendo en algunos días de tu estancia aquí en mi casa los concursos Mi Venezuela y el último concurso que hace Osmel Sousa. Si me recuerdas el nombre. El concurso Bay Osmel, así se llama, el concurso. Ok, y veíamos que la una era más perfecta, que la otra tenía la nariz más divina. Llegar a este grado de perfección física necesita también una perfección mental, ¿verdad? Es lo que tú estabas diciendo. ¿Cuánto tiempo crees que debe de tener de preparación mínimo, aprovechando este tiempo donde todo se ha paralizado y la chica que participe el próximo año podría estar ya preparándose vía online? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees que necesite una persona que tú sabes tiene que luchar contra el machismo latino? A veces el papá no quiere que participe, a veces el novio es el primero en decirle que no. Casemos, nos le da el hamillo, inclusive para que no llegue al concurso. ¿Cuánto tiempo crees que es lo importante de preparación? ¿Un año, dos años, tres años? Mira, yo, si hablamos de un tiempo mínimo, yo antes tenía una percepción de que con las chicas se podía trabajar ocho semanas, doce semanas, pero realmente mi consejo sano es, si vas a un concurso de belleza o lo tienes pensado, prepárate un año antes, prepárate el tiempo suficiente que tú consideres que puedas tener previo a que comience la concentración o la participación de la candidata en el concurso, porque si bien es cierto aquí en el Ecuador, las candidatas viven un proceso previo de lo que es una ruta o una gira donde van a diferentes actividades sociales, cuando son concursos nacionales, viajan por todo el país, entonces es mucho más complicado realizar una asesoría. Ahora, el tema de las clases online, yo las veo muy positivas para lo que estamos viviendo y realmente yo aplaudo a todas las personas que han iniciado o han tomado la iniciativa de realizarlas, pero por lo menos en mi caso, yo considero que hay áreas en las que sí se pueden trabajar vía online y hay áreas que tienen que ser obligatoriamente presenciales. Pero, por ejemplo, las puedes preparar en lo que es la contestación de las preguntas, el asesoramiento de las ideas de cómo tiene que presentarse frente a la prensa. Correcto. Coaching motivacional, preguntas-respuestas, dicción y oratoria, tal vez protocolo y etiqueta, que son cosas que se podría dar la parte teórica. Manejo de redes. Manejo de redes. Es súper importante. ¿Cómo te pones? ¿Cómo? Porque ahorita uno de los premios en todo, todo concurso de belleza es la que tiene más votos a través de las redes sociales. Claro. Y te digo, si no manejas redes sociales, no estás en nada, porque la gente te sigue y la gente sabe de tu vida por este medio. Yo pienso que las personas que estamos ligados al medio de la moda, de la belleza, del espectáculo, si no hubieran creado esto con importancia, que son las plataformas digitales, no fuéramos conocidos, o los que son conocidos, más conocidos aún, gracias a un Instagram, gracias a un Facebook, gracias a las plataformas digitales. Entonces, es verdad lo que tú dices, pero lo que voy es, creo que hay que considerar, porque esto no va a ser toda la vida, Cecilia, tenemos que estar conscientes de que esto en algún momento va a empezar a regularizarse y vamos a tener que aprender a vivir con el virus, con la pandemia. Así es. Porque esto, de un momento a otro, no es que nos van a encerrar un año. Yo soy bien crudo. Yo creo que estamos a dos, tres semanas de que el semáforo rojo tenga que quitárselo y salir en un semáforo amarillo con horarios, pero se tiene que reactivar la economía, la gente tiene que vivir de su trabajo y vamos a volver, vamos a volver. Inclusive estaba, te mandé un video de que los israelitas han ya encontrado aparentemente una cura que es una vacuna que una vez infiltrado en el cuerpo anula el coronavirus y es probable que empiecen ya en poco tiempo a colocarla. Entonces, lo que para nosotros ha sido mes y medio, pues puede llegar a ser dos, tres meses, pero después de eso vamos a reactivarnos. Y este es el momento de tomar decisiones, de ver a futuro, de en vez de ahogarse en llanto, en sufrimiento, en angustias, algo que es muy humano y muy normal, pensar, no, este es el momento para aprender lo que necesito. Tengo que aprender el inglés y quiero ser reina de belleza. Tengo que aprender la vocalización, tengo que saber presentarme bien, tengo que saber de redes, tengo que ir donde un profesional que realmente haya tenido en su carrera Constanza Baez, ex reina de Guayaquil, ex Miss World. O sea, si no vamos donde los expertos, donde los que tienen años de trayectoria, en tu caso 10 años, y nos confiamos en gente que no tiene trayectoria, aparte del tiempo, vamos a perder la plata y no vamos a quedar nada. Y eso es siempre algo que tengo yo que aseverar. Tenemos que ir con la gente conocida, no podemos dejarnos engañar. Tú has estado en el backstage del Ecuador Fashion Week y de ahí han salido niñas bellísimas y chicos guapísimos, como el Mr. World del año pasado, Daniel Vallejo, que también es modelo bajo contrato de CN, creo que ahora en unos meses culmina su contrato de dos años. Y con Daniel hubo la oportunidad de que él viaje a Turquía, me parece. ¿Cómo ves el tema de los concursos para hombres? Bueno, es un mercado bastante difícil aquí en el Ecuador. Mucho menos rentable que el modelaje para mujeres. Y creo que a nivel del mundo, la mayoría de las empresas no apoyan cuando son concursos masculinos, que me parece que también es una plataforma para que los chicos se puedan presentar y preparar. Pero, si te soy franco, para mí nunca ha sido un rubro que realmente me genere trabajo en masa. Es esporádico cuando me toca trabajar con algún chico. Con Daniel tuvo la oportunidad de representarnos en Filipinas. Él estuvo en Filipinas en el año 2000... ¿19? El año pasado. El año pasado, 2019. Vivió la experiencia, pero él sí nos decía que, de hecho, la organización internacional estaba analizando hacerle el concurso cada dos años porque no tiene el mismo apoyo que tiene un concurso de belleza femenino. Hablamos de un tema candente, Edison. ¿Los padres tienen miedo a poner a los hijos en un certamen de belleza o de un concurso fitness o en una academia de modelaje porque piensan que todos los modelos tienen algún tipo de inclinación que podría perjudicar a los chicos? Yo quiero saber tu opinión y después voy a dar la mía. Mira, es un tema bastante candente y se pueden desprender o pueden desprenderse muchas hipótesis, ¿no? Y opiniones positivas, negativas. Te hablo bajo mi experiencia. Cuando estás con un equipo profesional, una empresa profesional, con gente seria, yo creo que realmente eso se ve, eso se nota y también se nota bajo los resultados. Esto es como los partidos de fútbol. Yo considero que las empresas, asesores, managers, ven los resultados como cuando los grandes entrenadores ven a los chicos jugar y si tú metes gol y ganas los partidos, hay resultados. Puede ser muy bueno, en este caso, la empresa, el asesor, el manager, pero si no te consigue un contrato, si no te consigue cómo proyectarte y que la gente realmente te conozca, ahí es que viene el problema. El tema de tu género o sexualidad es algo muy personal. Yo considero que tú no te haces porque te metas en una academia de modelos, eso es completamente falso. O de repente, otro tema que es súper delicado, que se ha manejado también con el tema de las modelos mujeres, es que realmente es un abanico para que supuestamente hayan auspiciantes o situaciones irregulares con las chicas. Eso también es completamente falso. Yo creo que bajo ningún parámetro la gente puede confirmar y opinar que todas las empresas son iguales, porque sí han habido sus escándalos, sí se han visto de todo tipo. Y tú lo sabes muy bien, Cecilia, cuando hablamos de esto, porque hemos visto noticias de otros países o de gente que ha llegado a una academia como la tuya a comentar, mira, yo estuve en otra academia y tuve problemas con el dueño de la academia o la dueña de la academia. Me propuso esto, quiso que yo vaya con alguien. Los famosos escorts o damas de compañía o chicos de compañía. Pero precisamente ahí es donde yo quiero tocar el punto con mi opinión. Cuando tú vas a una Miss World, cuando tú vas a un Reina de Guayaquil y está una Tai Panus atrás, yo te garantizo que no va a pasar nada. Cecilia Niemes es una institución de 35 años. Yo ya no hubiera terminado el negocio hace 15, hace 20 años, me hubiera ido del país completamente millonaria, digo yo, si hubiera algo raro, algo fuera de lugar. Pero por eso es que insisto a los padres de familia y a los chicos y chicas del país que sepan con quién se meten. Vean, entren a Google, entren a YouTube, vean los 200 videos que tiene el señor Edison Guerrero, vean los no sé cuántos miles que el otro día estábamos chequeando de videos y de entrevistas que genera un Latinoamérica Fashion Weekend que tú has producido, un Expo Model, un Ecuador Fashion Week que este año cumple 17 años y Dios mediante lo haremos en el mes de noviembre o de diciembre y ahí tú te das cuenta de quién es y quién no es. Hablando de las pasarelas, ¿es una oportunidad de crecer para un modelo o una misa estar en una pasarela luciendo las prendas de los diseñadores? ¿Tu opinión, por favor? Sí, definitivamente. Es una plataforma no solamente para el modelo, para el diseñador, para el empresario, para el animador, para el coordinador, para los asistentes, para cualquier persona que esté dentro de este medio y quiera crecer, porque esto se llama currículum. Y aparte de eso, también la experiencia y la exposición que tienes, yo por lo menos lo digo, tú sabes muy bien que el tema, y que ya vamos a tocar este tema de la animación, inició después, que fui primero ayudante, asistente, luego coordinador, y después el tema de la animación. Salió bajo esta plataforma, porque en realidad, en este caso, tú como cazatalentos, o como una profesional en el tema, viste que esta persona tenía el talento para hacer esto, que es lo que pasa contigo, y pasa conmigo. Vemos chicos y chicas que tienen un ángel para ser reina de belleza. Yo te he dicho o no te he dicho, esa queda, esa no queda. Pero tú me dices, no, pero esta seguro que... No, no, y ahora tú ya tienes eso. Y es lo que tiene un Osmel Sousa, que dice, esta ya. Y con que él lo diga, es que así es. O sea, como se dice, cada profesional a su tema, zapatero a tu zapato, no le puedes decir a un hombre, que a lo mejor, o a una mujer que son fantásticos enseñando vocalización, por ejemplo, que también le den postura, actitud, y cómo desenvolverse frente al jurado, porque ellos lo que van a poder es darles esa información importante, ¿verdad? Pero cuando ya la gente va a una academia de modelaje, te va a enseñar todo. Cuando la gente va a un asesor de reinado, tú les vas a enseñar todo y le vas a poner el mejor maquillador, el mejor peluquero, la mejor plataforma, como ha sido el Ecuador Fashion Week. Y voy a contar esta historia de cómo tú empezaste a animar. Voy a empezar yo, termínala tú. Yo me acuerdo que decía, pero ¿y dónde está el animador que no llega? Que no llega. No, hay que empezar puntual. A ver, y tú te me acerques y me dices, no llega, no llega el animador. Y ahora, ¿quién va a animar? ¿Y yo qué te dije, Edison? Tú, tú eres el animador. Tú eres el animador. Toma, toma, toma. Toma los papeles, anda. No, pero yo, no. ¿Dónde? Sube, sube, sube. Y casi que empujándote. Señoras y señores, soy Edison Guerrero y hoy estamos en la rueda de prensa. Sí, o sea, tengo que ser muy honesto. De verdad que la primera vez, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, a nivel profesional, siempre los nervios van a ser mucho más grandes y hasta sientes que no estás en tu zona de confort. O sea, yo era feliz organizando mi backstage, coordinando los modelos, gritando, coordinando, pero nunca así de frente y obviamente tener que llevar la responsabilidad de algo tan serio, porque eso fue, si no me equivoco, en el Salinas Fashion Weekend del año 2014. En el Hotel Barceló. En el Barceló fue el evento y esta rueda de prensa fue en el museo. El año. Ajá, correcto. Y la madrina era Constanza. Constanza Valle. Esperábamos a Constanza. Ella recién había entregado su título como Miss Ecuador. Estaba todavía al auge. Estaba verde, me acuerdo. De verde esmeralda. Guapísima. Y no llegaba el animador. Ni me acuerdo quién era, te cuento. No me acuerdo. No, pero tampoco lo... Si nos acordáramos, tampoco lo rayemos. No me acuerdo. Pero bueno, eso fue la oportunidad que tuve de que realmente dejases que yo lo hiciera y yo después te dije, ay, déjame otra vez. Ay, empezó a gustarme y mira, ya este año estoy cumpliendo seis años en la animación. Y desde ahí, desde ahí, empezó una transformación en Edison. Porque el ser figura pública, y lo digo porque ponerse el trajecito de Cecilia Niemes todos los días no es fácil. Ni ponerse el traje de Edison Guerrero. Por ejemplo, yo soy incapaz de salir desmaquillada o en chancletas. O sea, no puedo. Es que no puedo. No lo hago por un tema de vanidad, sino que en dos ocasiones, Edison, en dos ocasiones por un tema X. Un día dije, no me importa. Y otro día tuve que salir. No sabes la reacción de la gente cuando me dice, pero usted es Cecilia Niemes. Y yo dije, no. No creo. Soy la hermana. No creo, porque tú eres guapa sin maquillaje. No creo. Pero, no, sí, sabes lo que pasa. Pero era porque no estaba de alguna manera en lo que la gente está acostumbrada a verme. Y yo creo que tú te debes al público. Tú te debes al público. Cuando somos personas de imagen, tenemos que ser obligatoriamente simpáticos, agradables. Por ejemplo, tú tenías una imagen como media antipática antes. Y te voy a decir que la percepción de la gente ahora es completamente diferente. ¿A qué crees que se debe ese cambio? Bueno, a que realmente ya hay un contacto más directo con el público, a que uno crece. Tal vez, escúchame, lo que pasa es que yo no sabía diferenciar entre mi vida laboral, el tener que ser correcto, y yo soy bien, exigente con los modelos, y el trato con mi entorno, con el público como tal. Porque no tenía ese roce de tratar con las personas como tú, siendo una figura pública, el tener que saludar y todo. O sea, yo hacía mi trabajo y yo realmente aprovechaba mis momentos de descanso para estar en mi círculo. Pero no era que yo salía hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal? O sea, nunca fue así. Aparte de eso, yo lo acepto, de verdad que uno cuando empieza a madurar y a crecer y obviamente a tener otra percepción de la vida, obviamente te haces... Porque yo no me consideré una persona nunca poco humilde, lo que era el antipático, o sea, no tenía ese acceso tan cercano a las personas, tal vez ahorita pueda ser que sea igual de selectivo o siga siendo un poco parco, pero también la educación, la educación nunca se va a perder. está la valiente. Correcto, entonces, uno también aprende, uno también aprende, porque también después cuando tuve la experiencia de estar en televisión, ser invitado es una cosa, pero ya estar de planta en un proyecto que duré cuatro, cinco meses y todos los días salir, entonces, movilizarme obviamente de mi casa, al canal, en ese trayecto, tú veías personas y te reconocían, entonces, ya era como que te acostumbras al buena, o sea, al hola, qué tal, sí, por favor, una foto, algo, porque obviamente, sí, al principio, no es que choque, pero no estás acostumbrado, entonces, tienes que aprender y saber cómo manejarlo, ¿no? La gente, la gente no sabe lo difícil que es estar siempre sonriendo y ser siempre amable, porque en mi caso y en tu caso, traemos sobre los hombros producciones de eventos que van a ser vistos por miles de miles de personas en vivo y luego retransmitidos en canales de televisión y luego por las redes sociales al mundo entero, entonces, nosotros tenemos que sonreír, pero no han llegado los técnicos de la iluminación y faltan 15 minutos para que arranque el evento y ya han llamado y han dicho que ya están a la vuelta de la esquina, pero sabemos que no es así. Cecilia, aprovechando, aprovechando que estamos hablando ahorita de esas situaciones que tal vez la gente no sabe que es lo que uno vive detrás de un escenario, porque la mayoría de los invitados, la gente que va a ver un Fashion Week, un Ecuador Fashion Week o que va a ver cualquiera de tus eventos o de los eventos que estamos inmersos nosotros, creen que todo es color de rosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia que te ha sacado una cana realmente o te ha puesto al borde de poder explotar? Porque realmente somos humanos en que te hayas hecho falta un diseñador o te haya hecho falta una empresa, o sea, ¿qué es lo más fuerte que te ha pasado a ti durante esto? Bueno, a mí me ha pasado de todo, te voy a mencionar solamente algunos casos, imagínate seis meses de preparación, el invitado estrella tenía que haber llegado ese día para el evento y el vuelo no se dio y llega más tarde, pero hay que justificar el atraso o reemplazarlo todo con muy buena onda y siempre la prensa de alguna manera nos ha apoyado muchísimo, pero siempre hay un periodista que quiere agarrar algo negativo porque la prensa amarilla existe, entonces se anula el hecho de tener 200 modelos en escena, que hay una plataforma y un lanzamiento con más de 50 marcas y se detienen solamente en ese diseñador de la lista que no vino, pero los otros 20 sí vinieron, entonces tienes que ser muy político, muy llevadero, una regla, una regla natural en estos eventos es no replicar cuando alguien te busca de la prensa, por ejemplo, y te viene a buscar y se mete en el backstage para hacerte la pregunta, justo que tú ya sabes te viene a hacer la pregunta negativa, ¿verdad? por ejemplo, que cómo así no ganó X, Y, Z, el concurso del 100 model search y ganó la chica principiante, entonces, ante esas cosas yo tengo varias técnicas, primera técnica, la tocedera, uno empieza, te ponen el micrófono aquí y uno empieza, perdón, un vasito de agua y salgo corriendo, me ha tocado, me ha tocado salir corriendo, número dos, mira, aquí no, no hay buena iluminación, vamos acá atrás un ratito para conversar, acuérdate que antes no había la ley de comunicación que hay ahora, a mí me tocó hasta el año pasado, hasta hace dos años, contestar las preguntas más fuera del lugar de este mundo, desde si estaba embarazada, hasta si había vuelto con mi ex esposo, hasta de quién era mi novio actual, cosas personales que no tienen nada que ver con el trabajo, entonces te toca ser súper político o de alguna manera evadir ese tipo de preguntas que no van al caso de un evento magno, entonces la parándula y el espectáculo es un arma de doble filo, gracias a Dios siempre el de arriba nos ha dado una mano y siempre ha habido, Dios nos ha mandado el reemplazo, el cantante no llega, parece mentira, nos ponemos a pensar que yo, y ahora ¿quién va? ¿quién va? Plin, viene una persona, un manager y dice, oye, me gustaría que le des la oportunidad a este cantante que está aquí, claro que sí, ¿y a qué hora le toca? En cinco minutos tiene que subir al escenario ya, mil maquillajes y viene la maquilladora, le arregla y al escenario, entonces yo creo que es todo un tema también de energía positiva. bueno, a mí lo más tal vez complicado que me ha pasado es que en una situación en de repente en la que sabes que tienes que llegar a la hora, que tienes que ser puntual y coordinaste, mira, a veces hasta las cosas más básicas pueden convertirse en un problema, no me ha, creo que una sola vez me pasó un evento tuyo y en una animación una vez, el tema transporte, si el evento arranca a seis de la tarde lo aprendí por experiencia propia que aquí en Guayaquil hay que estar a las cuatro de la tarde en el lugar, o sea, salir antes de la hora pico, porque si así vivíamos en distancias cercanas, yo no vivo lejos, yo vivo en la urbe de la ciudad, pero llegar a un Sheraton y salir de aquí a las cinco de la tarde era llegar seis y media y el evento estaba pautado para X horas, entonces ya de por sí el atraso te hacía generar una histeria a ti y obviamente estresarme también a mí. La hora ecuatoriana es terrorífica, yo siempre, bueno, siempre ponemos seis de la tarde y arrancamos seis treinta porque damos una pauta de media hora que pasamos videos en las pantallas LED gigantes, se pone, se pone un cantante, se pone una violinista, un saxofonista, se pone algo como para que la gente se vaya ubicando, pero si hablamos de producciones y de cosas que le molestan a Edison Guerrero, yo voy a decir aquí al público, voy a confesar, lo que más le molesta a Edison es que se pasen por la pasarela, eso es algo que te mata, Edison, y empieza, por favor, a los señores que están caminando sobre la pasarela, no se dan cuenta que están ensuciando, y yo intento quitarme el micrófono. Escúchame, lo que pasa es lo siguiente, si bien es cierto, todavía no tenemos esa cultura tan marcada de Fashion Week a nivel como en otros países de los que hemos ido, pero por lo menos en los eventos que repetimos durante cuatro años seguidos, invitados al Dominicana Moda, ellos previos eran tan cerrados por decirte, es prohibido pasar sobre la pasarela, sentaban a todo el mundo, si no, no comenzaban el desfile. Entonces, tú crees que es justo de que la mayoría de los diseñadores nacionales e internacionales que están aprovechando esta plataforma tan importante, el evento de moda más importante del país, donde hay tanta gente de medios, y la mayoría de ellos están grabando en circuitos cerrados sus videos, entonces, tú sales a animar, y es como que, para mí, es una falta de respeto, porque tú estás ya en el escenario, y es como que la gente se pasa, porque hay un asiento al frente, o porque te llamó, o porque la niña, eso es otra cosa, realmente hay parámetros, hay parámetros para los eventos, para los eventos de moda y belleza, por eso tú tienes muy claro tu división de tu graduación, ¿verdad?, y de tus eventos temprano, donde tú sabes que esto puede generar cualquier situación como la que vivimos, y el fashion, sabemos que las primeras dos filas son para invitados especiales y gente adulta, porque tal vez un niño de prensa, niño de cinco, seis, cuatro añitos, que no se van a quedar quietos porque son hiperactivos, porque no saben lo que está pasando, se les va a la mamá y cruzan en pleno desfile una vez pasó, o de repente la gente tal vez no tiene la información o no tienen esa cultura, y ¿qué pasa? Los diseñadores internacionales o los invitados internacionales te reclaman, entonces te dicen, disculpe, ¿qué pasa? ¿por qué dejan que la gente se levante? y esas son las respuestas que te ha tocado improvisar y tú decir... Y el trauma más grande tuyo es la señora de la empanada. Voy a aclarar... Del sánduche. 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 O sánduche, no sé qué era. Era un sánduche. Hace unos ocho años, te estoy hablando del año 2012. 13, 12. Sí. Una señora, estaba todo muy bien, y la pantalla, pues, para hacer las grabaciones, creo que lo transmitía TC Televisión o ETV Telegrama. No recuerdo. TC, era TC. Tuvimos que cortar. Eran los 15, bueno, no me acuerdo, los 10 años del Ecuador Fashion Week. Y la señora se sienta todo muy bien. Abre el bolso, mete la mano, y saca un sánduche de este tamaño. En primera fila. En primera fila. Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo mirando el desfile, pero la señora estaba justo en la línea de la filmación de la cámara. Entonces, pasaba la modelo y tú veías en primer plano la señora pegándole el mordisco al sándwich. Son cosas que la cultura fashionista debe de imponer como en una New York Fashion Week, en un carrusel de la moda de París, en un London Fashion Week, Roma, Milán. O sea, en las grandes capitales, no nos vayamos tan lejos, Brasil, Sao Paulo Fashion Week, que es el segundo evento más grande del mundo en la moda, o el tercero, después del carrusel de la moda de París y de Nueva York. Imagínate, no pueden, pues, no pueden estar. Ahora estos primeros puestos los tienen los influencers, todos estos blogueros, los bloggers, que ahora más que nunca pasaron... Talentos de pantalla, talentos de pantalla también, talentos de pantalla, gente de televisión, invitados, la madrina, la comitiva de los diseñadores internacionales, los modelos internacionales, o sea, en realidad, sí, hay que ser y parecer también, Cecilia. Yo pienso que si tú vas a un evento de moda, si tú vas a un evento y tú proyectas que estás inmerso en este mundo, tú tienes que parecer lo que tú estás también hablando, porque a veces la gente puede venderse de una manera, pero no es lo que vende en imagen. Entonces, la moda no es para todo el mundo, más sin embargo, te abre el abanico de oportunidad. ¿Me entiendes? Estuve, estuve también en un reality en Ecoavisa, el reality de seleccionar a una costurera para ser lanzada como una diseñadora. En esta oportunidad, en el reality de Ecoavisa, yo regalé a la ganadora una pasarela valorada en 5 mil dólares con un stand que incluía 25 trajes en escena. Yo recuerdo que la ganadora del concurso tuvo que transformarse ella en la imagen de una diseñadora. En este momento nos están viendo muchos artesanos, Edison, ya que gracias al Ministerio de la Producción hemos subido a sus redes la información de esta charla donde estamos hablando acerca de la producción de eventos de moda y conociendo un poco más sobre Edison Guerrero, querido amigo. Y no solamente puede ser excelente, sino que tienes que dar la imagen y la talla. Vamos a hablar de los grandes. Chanel, Carolina Herrera, Armani, Giorgio Armani, Dolce y Gabbana, Stefano Dolce y Gabbana. Hablemos de los grandes, un Oscar de la renta dominicano, una Carolina Herrera venezolana. Toda esta gente, tú los ves y son impecables. El difunto Karl Lagerfeld que manejaba y Chanel hasta el día que se murió que fue hace pocos meses atrás, el hombre estuvo impecable, ya, inocuo, desde arriba hasta abajo. No puede ser que el asesor de moda sea un diseñador o diseñadora tenga una facha que no va acorde con ese asesoramiento de ropero con esa imagen. Para eso, ahí tuvimos un accidente. yo voy a seguir hablando. Definitivamente, mis queridos amigos, tenemos, tenemos que dar la talla, tenemos que dar la talla y yo como directora de la Semana de la Moda ecuatoriana y vicepresidenta de una asociación de 20 semanas de la moda a nivel latinoamericano, no, no, no puedo dejarme vencer. Muchas cosas pueden pasar antes de un desfile, pero el diseñador y tú como en la parte de la producción sabes, a veces mientras está ocurriendo el desfile se salta un cierre, se salta un botón, se rompe un vestido, el show debe continuar, ¿verdad Edison? Así es. el show debe continuar, perfecto. ¿Qué le dirías tú a ese diseñador que se le dañó un vestido? Porque a veces los diseñadores dicen, tiene que salir, tiene que salir y tú agarras a la modelo y dices, no, no sale. Hay que tener voz de mando, ¿verdad? Cuéntanos esas experiencias. Ya va, que tuve un accidente aquí un momentito. Escucha muy bien y se te ve guapísimo como siempre. Voy a leer una pregunta. ¿Qué tips le puedes dar a los nuevos bloggers que están comenzando en el ámbito de la moda? Querida Presice, te cuento, el día sábado vamos a tener a una bloguera ecuatoriana Denise Bajaña radicada en la ciudad de Los Ángeles que a las 8 de la noche estará aquí y va a hablar acerca de los bloggers del siglo XXI. Pero nosotros también te vamos a dar un consejo. Mi consejo es que debes de relacionarte precisamente con los duros de las pasarelas a nivel internacional. Tienes que siempre intentar que se te haga una invitación y para eso tienes que mantener pues tus redes impecables. Edison, tu consejo para esta bloguera. Bueno, lo primordial es el tema de la imagen. Tienes que construir obviamente un personaje porque sí creo que somos un personaje no en personalidad pero sí en imagen. Entonces debes parecer lo que en este caso tú vendes que es blogger en el ámbito de la moda. Aparte de eso saber manejar muy bien tus redes sociales generar contenido que le interese a las personas verte, seguirte. Eso es súper importante también y yo pienso que la información debe ser a la par. Tiene que haber contenido, tiene que haber contenido educativo y también contenido personal. No subir una foto para que la gente te vea que estás guapo o estás guapa, sino también generar un contenido que la gente pueda aprender de lo que en este caso tú quieres vender que es el tema de la moda. eso para mí es lo personal. Me dice Busca Coro uno, una fachada es lo mismo que un outfit, yo pienso que una facha, no fachada, una facha es lo mismo que un outfit. Hola Cecilia, te conocí en Quito, días de moda que gané ese año. A ver, una facha es una manera más como la palabra sería ay, eres como muy actual, entonces, ay, qué facha que tienes, qué linda facha, ¿verdad? Y outfit es la traducción en inglés de una puesta, de una postura, de una tenida de ropa. Hay muchas maneras de decirlo, facha, tenida, outfit, look. Entonces, todas estas palabras son sinónimos, simplemente que tienes que decirlo de una manera adecuada, porque dices, qué fachoso puede sonar a qué mal vestido, pero si uno dice, pero vaya, qué facha que tienes, es como que estás alentando y diciendo, guau, qué original. Aquí tenemos varias preguntas, Edison, a ver, dice, me acuerdo que me dijiste si el peinado no fue lo mismo que las prendas que usaste, creo que cambiando mucho el tema de estilismo en los desfiles, no entiendo muy bien la pregunta, pero efectivamente, puedes cambiar mucho el estilo de peinados y eso te va a crear una nueva imagen. ¿Qué opinas de cambiar el look del peinado en los chicos, por ejemplo? Porque tú siempre lo haces, Edison. O sea, bueno, partiendo de lo que dice el seguidor, dice, me acuerdo que me dijiste que el peinado no fue lo mismo que las prendas que usaste, o sea, que no había un match entre la prenda y en este caso el desfile. Él dice que cree que ha cambiado mucho el tema de los estilismos en los desfiles. Sí, yo pienso que cada diseñador es creativo, Cecilia, y también cada estilo de cada modelo, no en todos los casos es acertado. Yo a veces me impresiono de ver tal vez estilos que tal vez no te quedan por tu forma de cara, por tu estilo, por tu test. O sea, vuelvo y repito, la moda no es para todos y eso tiene que quedar súper claro. Yo por lo menos sé qué me queda bien, qué no me queda bien. he probado todos los looks habidos y por haber y ya sé con mi forma de mi carita que no es tan ovalada o no es tan cuadrada sino es redondita, sé que no me puedo por lo menos cortar el cabello a mate porque sé que me voy a ver mucho más redondo. Más una bolita. Claro, obvio. Tienes que darle tiene que darle altura. Volumen, obvio, volumen. Volumen. Pero cada diseñador pero cada diseñador es dueño también de su estilo, ¿no? De su propio estilo. De su propio estilo. Bayron Villamar dice bello y un corazón. Te mando un abrazo. Dos Campo Verde saluda. I am Thalía un saludo Claudia Jiménez Makeup. Hola Claudia. A ver, tenemos, vamos, vamos saludando a tantos amigos. Katherine, a Model Estopia, a Jeff Rodrí 23. A ver, salúdame Edison a tanta gente linda que está con nosotros. ojo en los modelos porque recuerda a los modelos en el estilo de café. A ver, leamos. Vamos. Estoy por aquí, estoy por aquí viendo la gente que está conectada. Mariola Bejarano, también quiero a Robert Guambo saludarlos, Jordan Andrés, Daniel Cedeño, a Sebas Guerrero, a Freddy Aguilar, a Yamil Jiménez, a Diana Caballero. Dice, Busta Coro 1 dice, ojo en los modelos porque recuerda, los modelos en un desfile son hasta cuatro diseñadoras que desfilan ellos. Pero en Ecuador Moda me di cuenta que el estilismo de los modelos cambió mucho eso y felicito. O sea, en realidad yo creo que la perspectiva de él es, asumo que con respecto a los estilos y que me imagino que él es estilista o diseñador. Así es. sabe que se genera, porque, escúchame, hablando de este tema es importante también aclarar que aquí en el Ecuador o en Latinoamérica se maneja el término estilista a la persona que maneja el estilismo de cabello. Ajá. Pero en Estados Unidos y en Europa y en otros países el estilismo, el estilista es el que maneja el outfit o el estilo completo. en este caso de una celebridad. Así es. Así es. El tema de hoy es producción, coordinación y animación de moda y belleza. Eventos de moda y belleza. Hemos hablado un poco de la producción que lleva seis meses para sacar adelante un evento. Un evento que siempre a última hora hay que ajustar. Es gente que llega tarde, personas que no se presentan, que ya estaban convocadas, inclusive que ya habían pagado sus stands. La gente cree que formar parte de un evento de moda es algo realmente costoso. Déjenme decirles que nuestros eventos también tienen un área para emprendedores, para esos artesanos y hemos trabajado con el Mipro, hemos trabajado con la Cámara de Comercio, la Cámara de la Pequeña Industria, la Capepi y con muchas instituciones artesanales y siempre hemos dado precios muy económicos donde no hay una ganancia sino en sí hay una colaboración para la producción del evento y mantener el nombre de Ecuador Fashion Week que es un nombre registrado en el JEPI donde tú puedes pues exponer, promocionarte como productor de artesanía, como creador de ropa, como nuevo modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Edison, para ti, ¿cuál es la parte más gratificante de estar en el backstage como, no como animador porque también lo animas, pero como como productor? ¿Cuáles son tus retos, tus alegrías y tus tristezas de estar en el backstage? Nos quedan pocos minutos, querido amigo. Bueno, principalmente creo que bajo el parámetro de ser productor o coordinador de pasarela, yo creo que los contactos que puedes hacer, el poder conocer gente de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes formas de trabajo, eso te hace crecer como persona, un dolor de cabeza siempre que suele ocurrir, la mayoría de situaciones la generan los chicos que tal vez son sus primeras veces en un escenario y realmente sienten ese miedo de salir previo, entonces tú quieres que ya salgan, sal, tienes que salir para que haya una, en este caso haya una línea de tiempo, una fluidez entre cada outfit que presenta cada diseñador y bueno, es como que de repente el estrés más grande que tengo, pero obviamente uno ya lo sabe manejar, ya a estas alturas puedo decir que después de tanto tiempo ya dejo que todo fluya porque a veces también los chicos se marean de los gritos y en mi caso también yo me estreso y casi que me da dolor de estómago, de tanto estresarme, entonces yo prefiero como manejarme relajado, pero son más satisfacciones que tristezas, o sea, yo estoy muy agradecido contigo. Gracias mi querido amigo, yo también contigo, tomemos en cuenta que no es un día, son tres, cuatro días donde arrancamos a las nueve de la mañana con los fittings porque parte de la producción del evento es probarle la ropa a los modelos, recordemos que los quince diseñadores internacionales promedio que vienen año a año a un Ecuador Fashion Week llegan el mismo día o el día anterior, por ahí uno que otro viene dos días antes y se queda un día más, pero tenemos que probarle la ropa y también hay ropa a vestuario que le queda por el tono, por el color a cierto tipo de chica, tal vez una chica morena con un vestido amarillo, blanco, se la va a ver mil veces mejor que a una chica blanca que tendríamos que ponerle un vestido azul rey o rojo, entonces tenemos que probar, quítate el vestido, no porque le quede mal, sino porque a otra le puede quedar mejor y en eso la producción se tiene que encargar con el diseñador de ver lo que resalte más al grupo de modelos, eso es importante lo que tú dijiste, sí, en el backstage hay mucha adrenalina, estamos hablando de 40 peluqueros y maquilladores, 200 modelos, 20 diseñadores en un día que están cambiándose de ropa, celebridades, famosos, invitados especiales, premios, entrega de la condecoración del orden de la rosa, una madrina de lujo como el año pasado que fue nuestra querida Gloria Gallardo que atrae a la prensa, una ex Miss Universo como Bárbara Palacios, una Ivonne Bacchi, una Anabela sin de Novoa, Poli Ugarte que maneja la institución para ayuda de mujeres con cáncer al seno, entonces todas estas celebridades, y no hablemos de las más jóvenes, una Caramelito, ex alumna de CN Modelos, María Alejandra Jaramillo, Connie Garcés, guapísima, Dayanara, Dayanara la cantante, todas ellas como las representantes internacionales de la moda, ¿qué sientes tú al tomarte fotos con todas estas chicas que muchas veces te dicen, Edison, tómate por favor una foto conmigo, los papeles invertidos, porque yo lo he visto, cuéntame. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando estas celebridades son las que te piden a ti la foto? Ay, bueno, yo creo que ya llega un momento en que todos nos conocemos, gracias a Dios la mayoría de las personas que son los que van en este caso a ser homenajeados, ya sea como embajador internacional de la moda o como madrina del evento, ya hemos tenido un contacto previo en las ruedas de prensa o tal vez en el trabajo o en el diario compartir cuando estaba en televisión, entonces sí, sí hay un trato chévere, yo creo que los primeros años eran cuando realmente decías guau, está X modelo o X reina, tú sabes que tengo bastante fijación con las reinas de belleza, entonces obviamente pues yo pedía la foto, pero vuelvo y repito, o sea, si quiero para mi fit y tú sabes que estoy muy tecnológico, a mí me encantan las redes sociales, me encanta el Instagram, me encanta el Facebook, o sea, las plataformas digitales, entonces para mí el capturar un recuerdo en el momento con cualquier persona del medio o famosa o homenajeada, madrina, invitado internacional, yo lo voy a hacer, así que yo me siento súper feliz, honrado, que me digan oye, tómate una foto conmigo y de verdad que sí trato de estar activo en las redes, o sea, siempre me gusta estar en contacto con las personas y que la gente vea, porque también te digo una cosa, uno en las redes sociales cuenta una historia, entonces la gente, la persona que sigue tu carrera, sigue tu trabajo, sabe lo que estás haciendo por medio de las plataformas digitales, entonces yo encantado y feliz de vivir esa experiencia, ¿no? mi querido amigo, quiero agradecerte por estar acá, quiero saludar un poquito más antes de despedirnos y aprovechar esta plataforma para decirles a todos que mañana tendremos a Fausto Altamirano, ecuatoriano, residente hace 25 años en la ciudad de Miami, dueño de un taller espectacular y de su marca Bacho Couture, él está haciendo una campaña increíble donde gran cantidad de artistas y gente famosa estará presente en un en vivo este sábado, pero para hablar más de esto, mañana a las 8 de la noche con Fausto Altamirano y Denise Bajaña, una bloguera, estará con nosotros el día sábado, una sorpresa para el domingo muy especial, pero la voy a decir mañana, quiero agradecer a la prensa que siempre ha estado ahí para apoyarnos, somos lo que somos por ustedes y por esa confianza de los miles y miles de padres de familia y amigos de CN, modelos, clientes, empresarios que siempre han estado ahí para apoyar el evento número uno de la moda aquí en Ecuador, el Ecuador Fashion Week. Edison, salúdame a la gente y despídete, yo les mando mi corazón. Bueno Cecilia, agradecido contigo por haberme invitado a estar de este lado, te extraño, realmente tengo tres días en mi casa y ya me quiero devolver otra vez y bueno, agradecerle a todas las personas, pueden escribirme en mis redes sociales si quieren saber algo con respecto a moda, a belleza, siempre voy a estar presto para poder tener ese contacto con ustedes. Seguir positivo, vamos a salir de esto, esto no va a ser para siempre, esto no es eterno, así que seguir trabajando por ser mejores personas, por crecer y por creer en este medio de la moda y la belleza, nos vemos si Dios permite pronto y esperamos que en noviembre y diciembre volvamos con el Educador Fashion Week, así que un beso grande y gracias por la invitación. Se queden historias esta conversación, nos vemos mañana, todo mi corazón para ustedes y para ti Edison, regresa el martes que paso recogiendo. Beso, chao.